Tradicionalmente las universidades producen conocimiento, y este se visibiliza a través de publicaciones o textos escritos con el objetivo de transformar la sociedad. No obstante, los textos también pueden ser visuales o de carácter artístico, y este capítulo revisa esa construcción lectoescritora desde diferentes perspectivas. Historias con futuro. Sábado 24 de septiembre. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.